cómo están mis queridos amigos de youtube vienen las navidades y les traigo un súper súper regalo este set que se llama utopía 360 de realidad virtual y ustedes saben cuánto paello por este sistema que viene en esta caja de acá cuánto paello en la tienda de best buy señoras y señores 10 dólares 10 dólares tienen al 50% más otro descuento más estaban en 30 dólares en fin 10 dólares para ello por este sistema que si me imagino que comparado con un sistema de realidad virtual de 500 dólares no es nada comparable pero para una primera experiencia con este tipo de realidad virtual es excelente y vale la pena gastarse los 10 dólares y para un regalo para los niños en navidades fantástico fantástico y eso es lo que les quiero traer en el día de hoy y recomendarles en el día de hoy están yo no sé en qué tienda en qué país usted me está viendo pero aquí en los eeuu a través de la tienda de best buy lo va a encontrar ahora mismo a 10 dólares apúrese a comprarlo es fantástico un sistema de realidad virtual vamos a poner la caja por acá y este es el set es súper súper fácil de usar se abre por aquí con un sistema imantado aquí es donde se coloca el teléfono vamos a encender por acá como les decía aquí este sistema utopia 360 se abre por aquí a través de un sistema imantado como pueden ver es bien fácil aquí en esta parte de acá es donde se coloca el teléfono ese es para escanear y bajar el app para utilizar el set se pone el teléfono se cierra por aquí por estos botoncitos de acá se va a ajustar la distancia y por esta bolita que tiene que arriba se va a ajustar los lentes porque puede ser que lo esté usando un niño más pequeño y como ustedes pueden ver ahora yo puedo mover los lentes hacia los lados según donde le quede mejor al niño así que eso es todo lo que viene incluido también viene incluido en este paquete el control remoto viene con un control que usted puede controlar no solamente en los juegos que va a bajar que vienen aquí en esta hojita recomendados aquí le dicen recommended apps y tiene muchos juegos para niños tiene también para youtube es decir que los niños pueden ver youtube con el set puesto pueden ver el fox sports si quieren si les gusta el deporte en fin tiene muchísimos apps que ustedes pueden bajar y utilizar utilizando el sistema ya sea como tridimensional o como realidad virtual viene con este control remoto como pueden ver por acá el control remoto lo pueden usar para ios para el sistema de ios o para el sistema de android y tiene una serie de botones donde van a poder encender y apagar bajar y subir el volumen cambiar de vídeos y también para los juegos yo estoy usando yo lo estuve probando y me imagino que no es una experiencia igual que la de un set de realidad virtual de 500 700 dólares o mil dólares no sé cuánto vale pero para una primera experiencia de realidad virtual está fantástico este set que yo recomiendo y señores por 10 dólares por 10 dólares de 10 a 15 dólares estuve mirando en otras tiendas es un fantástico regalo para las navidades ahora que vienen las navidades fantástico regalo de realidad virtual para una primera experiencia de sus hijos o de usted con realidad virtual aquí se los voy a dejar el link debajo de esta página de un vídeo corto que quería hacerle para todos ustedes sobre regalos que pueden hacer a para las navidades utopía 360 busquenlo en vez by por 10 dólares tremendo regalo nos vemos en el próximo vídeo like si le gustó el vídeo si le gustó la información y suscríbase a la página que vienen muchísimos 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 vídeos nos vemos bye y y Gracias por ver el video.